En una casa del barrio del Cerrito, en el centro de Tuxtla Gutiérrez, resguardan una reliquia familiar que ha sido heredada por más de cinco generaciones. Es una talla de madera de San Miguel Arcángel. Sí, mi papá lo que me comentaba es que se lo heredó su abuelito y que tiene que ser el primogénito, no sé si hombre o mujer, pero de toda la descendencia yo soy la última ahorita que tengo a San Miguel Arcángel. Más o menos tiene como 200 años, es de madera, nunca ha sido restaurado, siempre ha estado así, también el camarín nunca se ha restaurado ni nada, siempre, pues yo voy a cumplir 63 años y todo el tiempo lo he visto así. Esta imagen es resguardada en un camarín de madera que igual data de la misma época, el cual es ornamentado con imágenes de ángeles o querubines, que enmarcan su espacio donde la familia siempre lo ha conservado. Pues para mí representa mi protección, toda la vida he confiado en San Miguel Arcángel, que me protege donde quiera que yo vaya y las veces que se ha manifestado con mi familia, por ejemplo de mi nieta que fue a un viaje y este, pues no sé si los querían asaltar y le pidió ella a San Miguel Arcángel y los llevaron al aeropuerto. Esta familia de raíces tuxtlecas, desde hace algunos años abre la puerta de su hogar para la comunidad de danzantes oques y quienes gusten a visitar este altar tradicional. Hace tres años, yo siempre creo en Los Ángeles, entonces mi cuñada y yo le hicimos un rezo, pero a mediodía yo me fui a hacer meditación con Los Ángeles y le pedí que se manifestara, pues, así estaba en nuestro hogar y todo, y cuando iba saliendo de la casa, empecé a oír los tambores, y decía, ¿de dónde vendrán los tambores? Y cuando iban pasando acá, aquí enfrente se pararon y gritaron, ¡viva San Miguel Arcángel los danzantes! Ellos no sabían si había San Miguel Arcángel acá, porque estaba todo cerrado a la puerta, entonces yo abrí, les llamé, y vinieron, y a partir de ese tiempo ellos vienen cada año a danzar acá. Para la familia Velázquez, el resguardar esta reliquia representa mantener el legado de las generaciones pasadas, quienes celebraban a lo grande, a San Miguel Arcángel. Es una herencia de nuestros padres, el recuerdo más grande mío, de mi papá, que cada domingo le ponían su veladora, les ahumaba, antes les ahumaba uno y todo, y pues mi mamá tiene 45 años y del tiempo que ella falleció, pues ya casi no se hace rezo, pero antes se hacían tres días de fiesta, con marimba y toda la cosa. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi